¿Qué hora es? De las 5 de la matuca Yo que se, todavía no tengo idea Hacer por una persona o algo asi Patria para todo A desalambrar Estamos llegando aca Maldonado, vamos a fijar el video de Animal Y nos vemos en un rato ¿Como estas esperado? ¿Como estas para tocar Animal ahora? Hacer el playback Estupenda Muy bien ¿Que expectativas tenes? 100% Me estoy quedando de frío ¿Cuál es tu tema favorito del disco Lulo? Tango perfecto ¿Cuál es tu tema favorito del disco? Sí ¿Cuál es tu tema favorito del disco? Sí ¿Migual? ¿Cuál es tu tema favorito del disco? ¿Cuál es tu tema favorito del disco? La zona toca Reacelerado Y después vos tenes una grúa que entra rápido Paras, ralentías Entonces te queda como movimiento Está buenísimo Y después si tú con eso vas jugando y vas haciendo una cantidad de cosas ¿Como va a quedar el video? Una mierda Es una banda de... Es una banda de animal Una banda de animal Es una banda de animal Me desespero para huir No soy yo el que se va Sos por el que te quedas Nunca dejó de pensar ¿Quién sería de poder?